Ay, Homero, tu empleo siempre nos ha dado de comer, y los chicos se olvidarán de esto. ¿Y seguirás amándome? Ay, Homero, ven aquí, ven aquí. No. Tú eres tan hermoso para mí. Tú eres tan hermoso para mí. ¿Lo ves? No. Eres todo lo que yo soñé. Soy todo lo que necesitas. Soy tan hermoso para mí.